La vida tiene sentido si la vives de verdad No tienes por qué asustarte, sin peligro muerto estás Anda por el camino respetando a los demás El viaje tiene sentido y no importa dónde vas Hay un lugar dentro de mí donde anidar Todo lo nuevo llega hasta aquí para crear La cárcel es tu cabeza que no para de pensar Te puedo dar un silencio Es difícil de explicar Ando por el camino siempre tratando de amar Si encuentro un alcance a tu mirada es de guardar Hay un lugar dentro de mí donde anidar Todo lo nuevo llega hasta aquí para crear Hay un lugar dentro de mí donde anidar Todo lo nuevo llega hasta aquí para crear Animate a volar golondrina Animate a cantar golondrina Animate a volar 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 golondrina ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido?